Bueno, 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 por esta pausa donde hemos debatido, discutido, pues ahora ya damos paso a la oficialidad, es aquello que sale en los medios de comunicación que dicen que era afición con vuestro cariño y con vuestra ayuda. Vicente Sánchez, La Guarida, muy buenas noches. Buenas noches, Julio. Ese chico del Twitter que dice, ya tengo descargado el partido y lo vuelves a ver y siempre quedan igual, pero él hace un esfuerzo tremendo, bienvenido Vicente. Juan Carlos Felipo, buenas noches. Buenas noches, también otro discutidor, otro discutidor de las redes sociales, todos somos discutidores. Juan José Martínez, muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Julio. Y Víctor Saiz, buenas noches. Buenas noches. Ah, pues ya podéis empezar a disfrutar, que tenemos aquí de todo, ¿eh? ¿Por dónde empezamos? ¿Queréis comenzar después de ese gran triunfo del Valencia Basket? ¿Vale? Yo le tengo que decir que si vuelvo otra vez Oscar San Juan a retransmitir como ha retransmitido hoy, mi corazón puede sufrir algo, ¿eh? Porque ha venido, venía por la autovía escuchándolo y casi me salgo. Sí, sí, yo por toda la vida. ¿Cómo ha sufrido? ¿Cómo este chico? Yo lo he estado escuchando hasta... Y Nayara Pro Rándito, Nayara estaba Pro Rándito también. Sí, sí, sí. Ha sido espectacular, ¿eh? Ha sido espectacular, ¿eh? Ha sido espectacular, ¿eh? Porque yo ya una vez he entrado aquí ya no lo he escuchado, pero hasta que he entrado aquí... ¿Se me ha pasado a mí? Luego digo, si vamos ganando ya de siete, tranquilito. Yo no puedo escuchar yo partidos de básquet por la radio, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo, es que me puede, me puede. Bueno chicos, vamos a ver, montar el Valencia y ir pensando lo que vais a decir, que es importante, pero no quiero pasar por alto. Mañana tendremos más información de todo. El Levante también está. Y hoy ha renovado precisamente a Morales, ha empezado también la campaña de abonos, o sea, se nos está acumulando la información este mes de junio. Yo ya he renovado. Que no os tenéis que perder por ningún motivo. El Levante va a fichar, el Valencia va a fichar más. El Valencia va a fichar más. Pero ahora iremos comentando todo esto, si os parece, ¿vale? Pero también hay que hacer un homenaje a Unterraimar. Vamos a ver imágenes porque llegaban a Valencia campeones de Europa, ni más ni menos, ni menos ni más, donde el equipo de Blanquer ha sido un auténtico espectáculo, así que en cuanto tengamos esas imágenes lo vamos a ver. Realmente mereció esta semana estar aquí don Rafael Blanquer. Y bueno, pues ha sido campeón de Europa y lo ha arrasado prácticamente todo. Aunque ya es difícil, estando las rusas en competición, lo cierto es que es bastante complicado. Y también es un mérito del Terremar importante, ¿no? Porque es una leyenda. Vamos a ver esas imágenes del Terremar, mientras tenemos ahí esos euromillones, ¿eh? Libertad es el premio, recordad. El euromillón a la vuelta de la esquina. Bueno, pues ahí llegan nuestras campeonas del Valencia Terremar, campeón de Europa de clubes por segunda vez consecutiva en la ciudad turca de Mersin, con un cómputo final de 120 puntos, 23 puntos por encima de las atletas turcas del Fernen Bache, y que fueron segundas y 27 puntos de diferencia con respecto a las portuguesas del Sporting Club, que completarían en el podio, consiguiendo un hecho sin precedentes en el historial del atletismo español. Mañana tendremos a Cristina Castellar, sus declaraciones, y a Rafa Blanquer, también esas declaraciones, pero es bonito ahí ondeando otra vez nuestra señora, ahí la veis, paseándose en Europa, en un club con una suficiente antología de lo que es el arte en el mundo del atletismo. Así que Rafa, sabes lo mucho que te apreciamos, aquí en esta casa muchas felicidades. Bueno, pues volvemos, eso será mañana. Ahí tenemos también festival a la saca del básquet y tendremos muchas cosas más. Bueno, ando yo mosqueado con el tema este de fichajes, porque se me está escapando Imbula, y de aquí para allá, y es un jugador... Pero no estuvo comiendo aquí en Valencia, el padre decía que... Se habló ya con el padre y todo, ¿no? No había buena predisposición... ¿Y lo que había para la Mendes o Rufete? Rufete le daría la vuelta por la patacola, aquel veía el sol, veía la paella y le diría, ¡ye, el meu fin así! Que dicen que hay dos Valencias. ¿El bueno o el malo? En varios programas, y de radios y televisión, ¿no? Dicen que hay dos Valencias. ¿Cómo los minerales? Los minerales siempre tienen dos, tres Valencias, yo lo estudiaba, ¿no? Cobalto, níquel, sodio, potasio, hierro, valesio, fin, estaño, plomo, níquel... ¿Y cuántas Valencias tiene? Dos, tres, tal. Está bien la cosa. Yo sobre eso creo que la vertiente, digamos, de Amadeo Salvo y Rufete lo que hacen es trabajar de la mano junto con Meriton. O sea, lo que hacen es trabajar juntos, colaborar, no cada uno por su lado. Si fuera cada uno haciendo la guerra por su lado, pues oye, pues entonces sobran unos o sobran otros. Pues que no podrían hacer la guerra, porque es que no tienen el poder. ¿Y qué ya la van a hacer? Cuando digas sobran unos, aclara bien. Sí, sí, sí. Porque antes de la Valencia se llaman uno, y luego dice sobran unos y sobran otros. Pero para la cosa es ida, ya sabes, guerra civil, Filipo dice que sobran uno. No, no, no. Ni de Mascardi, ni de Toldrán, ni de Quilón, de eso ya no se enrecorden. No, es que parece, además, Méndez parece que solo trabaje con el Valencia. Méndez trabaja con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid, con el Manchester City, con el PSG, con el Chelsea, con el Mónaco, con Italia, en Bélgica, en Holanda, en Portugal, en el aeropuerto, Benfica, y aquí parece que aquí, porque ayude y que sea amigo de Peter Lim, ya parece que sea el presidente, el director deportivo, el de marketing, todo es mente. Acaban la Liga, y al minuto de despertar, acabar la Liga, ha desestabilizado. Han aprovechado lo de Cancelo, lo que ha dicho. La cosa más importante que hubo con lo de WOMAN, lo de la ONU, que fue un fin de semana espectacular para el Valencia. Para parecer, en vez de hablar de eso, empezamos a hablar de que... Ha pasado desapercibido, casi, casi desapercibido. Pero aquí, menos mal que está aquí. Hoy he leído que se han publicado, están, creo que como 400 artículos, 400 artículos, más o menos la mitad, unos 200 en inglés y 200 en español, en todo el mundo, sobre la ONU, ONU Mujeres. Eso ha sido una repercusión brutal, ¿eh? O sea, brutal. Y hablamos el lunes de Autamente. Sí, sí, sí. O de Cancelo o tal. Pero o sea, con la mentalidad que tenemos aquí, en ciertos sectores, al final, cuando se haga algo, parece que tengas vergüenza de decirlo. O sea, que la ONU, que la ONU te distinga. Una repercusión. Con esa distinción y te haga embajador. De los derechos e igualdad de la mujer. Y bueno, y veas, en Nueva York, que está aquí al lado, está aquí, cerquita. Está Paterna, Manises, en Nueva York. Subiendo al Twitter. Y llegas aquí con... Con Quempes, con Villa. Cuatro millones de seguidores. Cuatro millones. Se acercó Raúl, Raúl Gonzalo Blanco, el juez. Hola, Madrid. Oye, que eso es un buen detalle, que Raúl se acercara para felicitar a Valencia. Que esto ha pasado un poco desapercibido, pero yo lo sé, yo lo sé. Sí, salió una foto. Y luego todas las organizaciones de mujeres del mundo felicitando al Valencia, a la ONU por esa decisión. O sea, somos un club simpático y tenemos nuestros líos, normal, pero que ya les gustaría a muchos clubes del mundo haber sido distinguidos con este galardón, ¿no? En el sentido de embajadores en el mundo de los derechos e igualdades de la mujer. O sea, que cuidado, cuidado, ¿eh? ¿No te crees tú qué es eso? Hay que sentir mucho orgullo. Te voy a dar ahí un porrón para que lo lleves a la camiseta que se llama Vino Pepón, el mejor porrón. No, no, no. O sea, es para tres años siempre siguen sin putas, ¿eh? Para tres años siempre siguen sin putas. Y ahora mira cómo es teme, mira mucho que dicen. Pero tenemos en Houston es el día, ha sido el día del Valencia Club de Fútbol. Seguro que lo habrán, es una fiesta, habrán hecho allí o algo, ¿no? Sí, sí. En Houston, el día del Valencia Club de Fútbol. Ciudad histórica también. Lo único bueno que hizo Llorence, prácticamente. Sí, sí. Sí, sí, porque fue una gira, ¿no? Sí, sí, cierto. O lo de la Family Week in esta, que también se había ofrecido el Valencia durante años y no se había hecho, y algunos con ganas de desprestigiar, han dicho que iban 400, que entraban y salían. Exacto. Es decir, no se le da... Pues no hubiera sido nada. Eso es nada. Pues mira, pues vamos a ver imágenes, vamos a ver imágenes de esa Family Week in, que con sus aciertos y oro, porque es la primera vez que se hace, y bueno, hay gustos para todos y cada uno tiene... Faltaba un pelín más de valencianismo. No, pero la organizaba Méndez, es que si no, no. O la del Valencia de Méndez o el Valencia de Salvo. ¿Qué Valencia la ha organizado? Yo creo que al final ahí algo Méndez tiene que tener, porque como se aprobara que no está rofete, esta es la... La bola. Esta es la bola que hay en la venta y no va a ir. Sube y bajaba, que los niños ahí disfrutaban como cosacos, Radio Esporte estuvo el bien, en serio, haciendo el cariño, gracias de muchísimas, muchísimas personas. Hubo música en directo también y todo. Y este es el ambiente que dicen los organizadores, que aproximadamente unas 100.000 personas, y en Mil, que son dos mestallas, han visitado donde estaba el Puente de las Flores, donde se hace generalmente el circo, pues allí en ese centro de Valencia, magnífico. Hay que mejorar cosas para otros años, pero era la primera vez que se hacía. Pero fíjate qué imágenes ahí, y la gente con las familias que se daban una vuelta por allí, que además ha hecho un clima ideal, ¿no?, para poder disfrutar, pues ahí vemos todo valencianismo, y no solo gente del Valencia, sino también ciudadanos, turistas que se han acercado, ahí lo vemos, a esa familia Wittin, que yo como está en inglés... No puedes negarte a hacer estas cosas, siempre es humano. Siempre es humano. Fíjate ahí, los chavales como han disfrutado. Los chiquillos disfrutaron. El cariño chico y criticas. Y la pregunta al final, la pregunta, claro, es que aquí hay que pensar ya con... Hay que utilizar, hay que exprimir el cerebro al máximo para toda la serie de mediocres. Y cuando uno es mediocre, es la conjura de los necios, y él decía a John Kelly de Tull en su novela, La conjura de los necios. Cuando hay muchos necios hay que decirles, bueno, esto que estamos viendo, realmente, realmente, hace daño a alguien. Es decir, la pregunta es, ¿es malo para el Valencia? Todo lo contrario. No te pinta, no te pinta. Esa es la pregunta que hay que hacer. Esto es malo para el Valencia. Hombre, habrá que preguntar quién lo paga, ¿no? ¿Quién paga la fábrica? ¿Cuánto le cuesta el Valencia? En vez de los mestallitas, tenían que haber sacado los salvos. La cara de salvo ahí, los billetes, entonces sí que dices, bueno, esto que es, ¿no? Bueno, ahí sí que se hubieran puesto ya... Bueno, se hubieran puesto ya... Con el César, con una moneda y todo, no, que se lo hubieran. Se nos vayan arriba a salvo y nos dejan traer a nadie. Deja de estar, deja de estar, que está bien. Y luego, pues bueno, también esta fiesta, habló de valencianismo porque es emergente, pues claro, que no tenemos programa para todos, que es imposible. Pero no, vamos a tener que contratar una hora más de programa. Debo empezar a las 9 y acabar a las 3 de la mañana. La Family Weekend, tenemos reportaje de La Family Weekend, tenemos reportaje de La Fiesta del Sector, si es que fue un éxito, tenemos muchísimas cosas. Claro, pues eso te lo digo, que yo no sé por dónde, y tenemos cuatro invitados de Postín aquí para debatir. Y para pegar palos. Y para pegar palos. Y para pegar palos. Lim, Lim, soltamos duros. Soltamos duros, Lim. Un hombre, un poco más. Ahí no se os puede escapar. Lim, Mural, Inter de Milán. Si los fichajes hemos calculado. Que se fueron Luis Suárez. Pero habrá que salir, ¿no? Habrá que salir, ¿no? Habrá que salir. Tenemos una pantilla. Exacto. 7 fichajes. 7. Portero. Un defensa. Dos en el centro del campo, dos extremos y el delantero. Mira lo que hay detrás. Mira, damos color a tus ilusiones. Y Sabal. Las mejores pinturas, por supuesto, tenemos que tener el mejor equipo. Ahí se han patrocinado el basque también. Contentos están. Pues ahora hay que hacer un equipo que compita. A ver, yo no digo que gane todo. Que compita. Y para eso hay que darle dinero a tener el presupuesto. Si se acerda, se competirá por todo. Y no acertarse. Si Chavien se va a competir, sin duda. Hay tres jugadores que nos encantan. Por uno nos piden 20 millones. Porque el año pasado no teníamos 10 para firmar, lo que ya estaba. Empieza por V. ¿Vale? Y acaba por O. Luego hay otro que nos encanta. Bueno, me encanta a mí. Que soy... Para que lo sepáis. Aquí el que mando soy yo. No es Méndez. Por eso tanto impula. Por eso es lo que vamos fichando impula. Hay otra guerra civil. Hay tres Valencias. Hay tres Valencias ahora. Ya está. El de Méndez. El de Méndez. Y el de Moa, que es la marabunta. Con el turno ya, ya. Todo un año estuvo en julio. A ver. Ya, ya. A final. De los fichajes que yo digo, la afición crees que estaría de acuerdo o no con lo que yo digo. A ver. Pues sí. El que empieza por V y acaba por O. Ahora nos piden 20. Entonces, él quiere venir. Ah, Vieto. ¿Eh? ¿Vieto? Empieza por V y acaba por O. Y veinte la cláusula. Veinte. Entonces, dices, veinte, veinte. Luego uno empieza por V, como yo, y acaban por A, como yo, por ese me gusta. Se llama ímbula. Y nos piden... Doce. No. Creo que era quince. 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 Quince, más o menos lo que nos ha costado. Cancelo, che. Cancelo y ímbula, pues ya tenés dos borránquets que ya ponemos. Eso ya está pagado. Quince ya está pagado. Luego, Rufete, Salvans y Militón tienen como unos cinco mil, como no se trabaja, Rufete tiene como cinco mil seiscientos veinticinco jugadores a elegir. A elegir. Todos los puestos. Ahora, Cachins y Militón, en inglés, que no lo sé decir, Cachins y Moni, ahora falta pasta, tú le das a Rufete y dices, Rufete, tienes cincuenta, fíchame tres morrancos o cuatro. Y Rufete con cincuenta, por lo que quiere nota Mendy, te ficha cuatro, cinco o seis jugadores que no veas tú. Pero es que si aún no se han reunido, aún no se han reunido. Y luego Mendy, que tampoco hay que reunir, Mendy dice, pues mira, aquí tengo dos tontos en apuro que están jugando por aquí, que no sé qué, va, pues para ahí, me pagáis la ficha. Oye, pues no está mal, uno va a Cali, que ahora lo quiero a Sevilla. El PSV, ¿no? PSV. A Cali, gratis, es una buena inversión, ¿eh? Está libre, pero yo no lo sé. Tiene 19 años, ¿no? Tiene 19 años. Yo los míos son... Ese jugador gratis es un chollo. Embula pa' mí. Pa' Valencia de Julio. Pa' Valencia mía, pa' mío. Cada uno tiene su Valencia, ¿no? Pues Embula pa' mí. Y si me pones a Tielemans al lado, mejor también. ¿Quién? A Tielemans de la Anderlecht. Ese Tielemans, ese me recuerda a un jugador belga porque jugaba en la Anderlecht. También, pero vamos, yo confío en la sabiduría de Rofete. O sea, yo no me meto en fichaje. Lo que pasa es que quiero contar la verdad. Y solamente la verdad, y es verdad. Un día le digo yo a Edu Tamarit, esta es la historia real, ¿eh? Le digo a Edu Tamarit, digo, dime un medio centro así de categoría, de estos que los tiras al suelo y se levantan en menos de un segundo y aún roban el balón. Y me dice, Julio, ya te lo dije, se llama, ya lo diré, el que juega en el PSG, Matuidi, y dije, pero ahora hemos llegado tarde. Y yo, yo rebugado, lo que hacemos los malefinistas. Y yo te digo, dame otro, dame otro. El que va a sustituir a Matuidi, digo, Imbula. Y yo empecé con el rollo de Imbula, sin darme cuenta que al final era verdad que habían hablado con Imbula. Fíjate, se adelantaron. El Rufete se adelantó. ¿Que si se me adelantó? Yo no sé si se me adelantó porque Imbula lo iba pidiendo dos años. Pero sí que es verdad que, y entonces leí comentarios en el Twitter, decían, uy, se han reunido en el Hotel Westing, Nuno, Salvo y Méndez. ¿Dónde estaba Rufete? Pues Rufete estaba, gilipollas, con perdón. Trabajando. Estaba reunido con el padre de Imbula, al lado. Lo que pasa es que ahora se ha metido el Inter de Milán, el Valencia está a la espera de ver cuáles son las decisiones, y la semana que viene hay... Pero no hay color, entre el Inter y el Valenciano hay color. No hay color. No hay color. Pero claro. A presidencia que va a rentar. La semana que viene hay reunión entre Amadeo Salvo, Rufete, Leijun, y el Estad Térico ya para abordar, ya a estocada, la reunión es importantísima por eso. La C que viene no está. Hay que tomar decisiones cuanto antes. No, el lunes, el lunes. Ah, el lunes. El lunes, aparte del Estadico, porque hoy se me han despistado. Hoy me han pegado un despiste, porque lleva yo un día de investigación, de CSI, y de momento me he desaparecido Rufete y de Paterna, y luego me han dicho, he dicho, ¿dónde está Salvans? Que es un fenómeno, Salvans. Y dice, acaba de salir. Dice, se va de viaje. Y me cago en diez. ¿Dónde se va de viaje? Ya mis informadores no me lo han dicho. A Bolesia nema aferrar. Pero, de claro, Rufete no estaba, Salvans no estaba, y yo digo, igual, iba por Imbulá, que es mucho pensar, ¿eh? Que no lo digo para que penséis que han ido por Imbulá. No, 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 no. Igual se han ido a merendar ahí al pal de al lado, a la cervecería. Pero, ninguno de los dos estaba. Y Ayala, se me ha perdido. Ayala. Este hace un asado argentino, se la fue para que allá, y ya está. A Bacali, o a ver si vamos a llegar tarde a Bacali, a Imbulá. No, Bacali si está, está. Quiero decir, con Bacali no hay... A ver. A ver, Zacarías Bacali, este chico, buen chico, pequeñín, tipo Piatti. Adit. Vale, Morenet. Pero es que ahora dice que ya no va a hacer lo que diga Méndez, que va a hacer lo que él le dé la gana. ¿Quién? Bacali. Lo ha dicho hoy o ayer, lo dijo. Pues es que, oye Méndez... Del Sevilla. Méndez, del Sevilla. Méndez, me voy a hacer amigo tuyo, Méndez, porque es que van todos contra ti, ¿eh? Es que van todos contra ti. Mira lo que ha dicho Bacali, ¿eh? Méndez no quería parar Valencia, pero... O sea, o sea, le llamas tú y le llamas todos los padres de Bacali. Le dices que no firme con el PSV, ¿no? Que tienes interés en que venga el Valencia. Y ahora dice que no te hace caso. Cría cuervos, Méndez. Si estás de venir aquí a la televisión... Al final, esto es... Mira, si se lo lleva a Sevilla, lo que van a decir todos es que ya nos han quitado un gran fichaje. Y si lo fichamos, mira, no vale nada. Y si lo echamos, mira, no vale nada. 19 años, que ya veremos. Como la espinosa y con todos estos... La espinosa que no chugan en la medida final, ¿sabes? Al final. Pero ahora suelen tantos nombres, ¿no? Bueno, es que ahora es horrible. Y ahora necesitamos también un poco... Julio, que mejor que hablen de nombres que no de otras cosas, ¿sabes? Mejor que salgan nombres y que estemos... Que vuelva pronto Alves, pero... Yo creo que 6 meses, por lo menos, va a estar de Baix el pobre. ¿Quién, Alves? No, no, eso lo tenemos. Y luego recuperate bien. En el tema del portero no hay debate, ¿no? Hay que fichar un portero top, lo tenemos todo claro. Hay que fichar a Checa, al Chelsea. Hombre, pero el problema es que al Chelsea le queda un año de contrato y no te lo va a dejar. Si dejé, mira, mira, lo Peter Sheff, pone, ¿será ofrecido al Valencia o no? Ese titular está muy mal para esta televisión. No, no, ha sido ofrecido. O sea, Peter Sheff es Peter Sheff, loco por el Valencia. ¿Sí? A ver, Verónio, ¿quién ha titulado esto, será ofrecido a Valencia? Que rápidamente queda cesado. Será ofrecido a Valencia, sí. ¿Eh? ¿Sí? En breve. Va a ser ofrecido a Valencia a Peter Sheff. ¿Pero el Chelsea o el subrepresentante? Mendes. Hombre, pues entiendo que el subrepresentante no es Mendes. Mendes ha hecho de intervención. Es que le quedó un año de contrato, ¿no lo van a ceder así como así? El futbolista quiere salir del Chelsea a través de costado. Sí, perdona, Mourinho. Sí, perdona, ficha. Mourinho no quiere cederlo ni desprenderse de él a ningún equipo de la Premier League y su representante, que no es Mendes, aunque con Mendes tiene muy buena relación, quiere sacarlo a España. Y España es uno de los sitios donde el futbolista cree que podría tener cabida y donde cree que puede un poco quemar su último, hacer su último gran contrato, por lo menos a nivel deportivo, ya no a nivel económico. ¿Tú te refieres vendido? O sea, vendido, no cedido. No lo sé, yo lo desconozco. Yo sé que va a ser ofrecido a Valencia. Si no se ofrecido. A ver, sería un gran fichaje. ¿Tiene? ¿Tiene 34 años? ¿33? ¿33? ¿34? Ah, lo miro, ah, lo miro. Y no os preocupéis porque el otro día estaba paterna que me lo preguntaron. Ah, lo miro. Vale. Tuve el gusto de saludar, que siempre es un placer, a César. A César, el portero de Valencia, grande, grande. Y yo dije, tranquilo, César, no te preocupes, que ya me encargo de decir que tú no vienes. Y que tú estarás. Estás bien para jugar. No vienes, no vienes, eh. Tú te vi un vídeo de él en la inauguración de un gimnasio, lo bien. César, es un crack, César. Sí. Ahí es César, y entra simpático como siempre. Hola, hola. Claro, se puso a llevar el cadete. Tiene 33 años. Ah, pues, está bien. Quedan años. Antes es Víctor Copla, que no es una gente. Es una gente muy cercana. Y lo que me contaron a mí desde Inglaterra es que en Londres, lo que se hablaba es que Valencia le gustaba mucho al futbolista. Hoy no. Que lo veía como un destino ideal, ¿no? Para poder jugar a fútbol. Porque aquí es Juan España. Aquí se quita el casco. El casco que lleva ya. Yo lo conozco ya con un casco de Indurail. Y de aquí se lo quita. Que le pregunte a Di María que haya pedido si tocaba batería y todo. Es un espectáculo, Peter Shesk. Ahí en Valencia. Con 33 años a un portero le quedan 3 o 4 a 1. No se ha llegado a Londres. A ver, digo, a ver un fete para donde ha embarcado. Para sustituir a Alves. Sí, además, pareix que si no chuga tampoco la lia molt. Porque esta temporada el Chelsea no ha chugat y tampoco la lia massa. Además, que vendría un año o dos, ¿no? O sea, si es un año cedido, es un año. Claro, si es cedido uno, claro. Pero uno más uno. Y ahora la gente dirá, bueno, y esto es que no cuentas con Alves, ¿no? Es que Alves luego tendrá que volver a, sintiéndolo mucho, tendrá que volver a dar la forma y a ganarse el puesto. Junio, que lo operará de ayer. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. En enero tú o estás en todas las competiciones o no estás ahí en ninguna. Pues tú no puedes afrontar tres competiciones con un portero que puede ser la revelación que es Joel, pero le falta experiencia. Y con Schoenme, tú tienes que tener un portero consagrado en el sentido de partidos de estos que viven. Que salimos al campo del Chelsea, ¿eh? Que no vamos aquí, Eidolú. Tienes que tener... Esto no quiere decir que ellos se llaman José, hombre. Sí, la presión de la previa. Es que la previa es tuve toda la temporada pasada en los partidos. Bueno, no me gustaría, con todos los respetos, pero un Casilla o un Rulli, que no tienen experiencia europea. O sea, que son muy buenos porteros, el Rulli o Casilla o Ochoa. Es mejor el tema veterano. Pero es que yo quiero un veterano, un veterano ya curtido en ligas europeas, en Champions, en Vuesa. En una previa no le pueda la presión. Ochoa a mí no da una monta de seguridad. Ochoa a mí, uff. Bueno, pero yo te di que un veteranot... Sí, sí, sí. Yo lo que golem, un Che, un reina incluso. Un reina, no reina que se queda en casa. Bueno, pero... Sí, pero es que no hay mucho. Es estilo, es estilo. Caballero, caballero, caballero. Ahí, ahí. Del sitista, ¿no? Que él y Navas, ¿no? Decían que también. Navas. Pero ya es otro estilo, ya es joven. No, no, jóvenes, jóvenes ya tenemos a... Pero también es así, los técnicos es los que cobran, ¿no? Pues ya decidirán que tenemos que fichar, ¿no? Pero vamos... Por eso vamos un poco a ciegas, porque como aún no se han reunido... Que decida Méndez. Porque no sabemos dónde... Que tampoco dice Naviati. Vamos a... Que se saca de la... A mí lo que más me ha gustado esta semana, que como estamos ahí, estamos ahí, eso de que decíais por el Twitter, que lo sepa la afición, ¿no? Que estalla la guerra civil en el Valencia. ¿Tancelo? Ah, que se pica la mantelada. Y yo estaba realmente preocupado por una cosa es que se ganara a la izquierda, ¿no? Y otra cosa es que estalla la guerra civil, es un poco de salvajes, no? Es lo que quieren. Pero luego que la Rolonesa en el Valencia. En el Valencia hay dos bandos. Dos bandos, uno que es... ¿Ofente? Méndez Nuno, ¿no? O cómo está... Sí, Mériton, Mériton, Méndez Nuno. No, Méndez Nuno. Méndez Nuno y Méndez Nuno. Bueno, Méndez Nuno y Méndez Nuno. Sí, Méndez Nuno y Méndez Nuno. Y yo me he... No, lo que pasa es que Alín lo pone como el pacificador. Y el otro, sí, el otro era... Dijentro, como el dictador. Y el otro era Rolfec y Salvo. Y Salvo. Y me hizo mucha gracia el documento que decía, no, pues hombre, si estigueras la guerra civil, seguramente, hombre, algunos que dicen que ganarían Rolfec y Salvo y tal. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que no estalle la guerra civil. No. Yo no he dicho que no la gane, que no la gane, es que a mí no me gusta ninguna guerra civil. No, ya la palabra guerra, ya me producen áuseas. Pero es que están... Entonces, claro, esa definición, otra cosa es que, digamos, pues bueno, pues hay cierta lucha de poder o hay ciertas discrepancias, por qué... Lo ha dicho Héctor este mediodía. Héctor este mediodía ha dicho que en qué equipo del mundo están siempre de acuerdo el entrenador y el director deportivo. En qué equipo del mundo están siempre de acuerdo. No, siempre hay opiniones. El Sevilla estuvo a punto de cargarse a Unai y llegó Monchi y le dijo, oye, este jugador juega así, 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 o cambias y cambias tu sistema. Los éxitos del Sevilla, ya sabes por quién son, por Monchi. Qué presidente del mundo... Años antes de que llegara Unai ya tenían éxitos. O qué presidente del mundo no ha hecho lo que ha hecho Lincoln Cancelo, fichar a un jugador porque... Tenía comprometido desde el verano pasado. Exacto, porque tenía un compromiso con México, he cumplido su palabra y porque creen él, se ha hecho siempre. 15 millones ahora nos dio. Y que si se fiquen tan nerviosos, pero de Cancelo, que se enrecorden de Zigi, de Manuel Fernández, de Vanega... Nos hemos tirado un montón de pasta. Vanega en este programa... Después del añito que ha hecho... Un IBEI futbolístico... Pero ya sabía que... Pero sabía, Julio siempre lo ha dicho. De Manuel Fernández también le ha agradado. Esto, yo creo que la definición de Vanega la he dicho mil veces. Yo de fútbol, a mí me han parido en un campo, ¿eh? Yo le he dicho un jugador, ya sé si la toca o no la toca. O sea, yo he explicado, lo de Vanega era la casa moblar, que la paradora tenía en la habitación, la habitación la tenía en el cuarto de baño, el cuarto de baño no estaba. Ahora la casa, la casa perfecta, ¿eh? No me parleu del toc de Vanega, porque la tindrem, ¿eh? La tindrem. Pero lo que voy a decir yo es que se queixen de roche. Y es más, te va a hacer una otra cosa. Te va a hacer una otra cosa. Si no hay entrenadores que no fueran tan melones, Vanega toda la vida, toda la vida jugat de mitad punta para que aband, no traguen el valor, pero te igual, es que así en Valencia somos muy listos. La era de Valverde Vanega el mejor jugador, el mejor jugador, tres vegades mejor que Parejo. Parejo va a triunfar darrere, un poquito darrere, y Vanega la revelación. Y Vanega en Sevilla, en Iborra, que también vas a decir que la habían de fichar en Valencia, y algún genio que también son un hombre va a decir, eh, Julián, eh, déjalo estar, déjalo estar que se iborra, di que se iborra, selección al tiempo, si no hay prisa. Sí, sí, sí. Seré igual, Vanega, que cariño, un cariño, que Tomaset, va a ser la Vanega que Filipe Augusto. No, no, pero me refería a que ahora sé que dicen 15 millones de Cancelo, y que no sé que saben cuándo se fichaba en el jugador per 20, que eran ruins. No, pero el sweet, el sweet o no, que costa Víctor Ruiz, son el sweet o no que costa Mustafi. No, y ya no por la decisión, ellos lo que se quejan es de que la decisión la ha tomado el dueño. Pero espera, es que como... Y eso ha pasado siempre. Pero eso ha sido como Rodrigo, ¿quién ha elegido el precio de Rodrigo y el precio de André Gómez? Pues igual, Meriton y el Benfica dijeron, 30 Rodrigo y 15 André Gómez, y también han incluido a 15 de... 20 Rodrigo... No, creo que a 30 Rodrigo. No, 30 más 10. Tenía complementos. Ah, bueno, pues no lo sé. Pero bueno, ya había oído 30 de Rodrigo y 15 de André. Pues también tenían aquí por 15 el compromiso de quedarse a Cancelo. Y si se lo queda Meriton, Meriton quiere que juegue en el equipo de Meriton, que es el Valencia. Y ven que tiene proyección, y yo también lo veo, que atacando yo lo veo más proyección que Gallá, cuando aprenda a defender va a ser un lateral top. Muy bueno. Seguramente, seguramente. Lo has dicho, falta defender. Sí, cuando aprenda a defender como defiende Gallá, sea más proyección. André Gómez era un desconocido, también. Era un desconocido, André Gómez. Y decían, uy, un añito que ha jugado en el Benfica, 15 millones, y ahora decimos que... 50 no, más. Nos parece barato por 15. André Gómez por 15. Eras el sustituto de Enzo Pérez y te vienes a Valencia para ser titular. Oye, no habéis tocado, no habéis tocado temita, el rollito primavera. ¿Qué pasa? ¿Quién va a traspasar a Otamendi? Ahora que no es quién va a pagar a Otamendi. El que ponga los 50 millones. El representante, yo no sé quién manda a Valencia, pero yo no lo sé, sigue recibiendo. Yo solo sé. ¿Sí? Que desde que salvo... Yo creo que renovará. Que desde que salvo el indiño al representante y le dijo a Méndez, 50 mínimo, aquí se han callado hasta los gatos pardos. Ya no dicen nada de Otamendi, ¿eh? Y el representante está fuera de juego. No, no, no. Si está en Marcia, en África, en América, en Oceanía. El Manchus te le habrá dicho que 50 no llega. Oviendo a Poblite y Marta. ¿Eh? Y el Valencia, ya te digo yo que seguro que le da... Como Lin quería subirle la ficha, se renueva el contrato y se le subirá la ficha y se queda al lado. También digo, yo estoy seguro que se queda. Pero va a cobrar. Pero antes, si se queda, tendrá que ir y dir algo. No, hombre. No, él no ha dicho nada. Ya para la tensión representante. Cuando se haga la renovación. Pero si se queda... De todas formas, me puede poder. De todas formas, a mí la alternativa, si es 50 kilos, fichar a Garay y al del español, a Moreno, y luego en ataque, a mí no me desagrada nada. Hombre. Pero nada. Es que a ver, pensar que en el peor, peor, peor de los casos te quedas 50 millones, es que pasa es el peor, ¿eh? Y en el mejor te quedas Otamendi. No, es que para mí casi es mejor incluso, ¿eh? Para mí ya casi es mejor y todo. No, no, yo me he quedado Otamendi. Si puedo elegir, yo me he quedado Otamendi. Pero la alternativa son 50 millones. Yo tengo dudas. Y ese Garay… Ese Garay es muy bueno. Ese Garay es muy bueno. Sí, sí, sí. Ese Garay está por… Con ese dinero tienes tres jugadores o cuatro. Claro. Es en Argentina, que yo lo digo nada. Y no hay que tener miedo jamás a vender. Jamás. Por 50. No por 45. Claro, por 50. No, no, si es por 50, yo estoy tranquilo. Pero es una mejora de contrato de fichas y se queda. Pero es que está en la gente, por ahí está en la gente, como dejando caer, como que ya, la prensa, incluso por Twitter, periodistas… Y sale por menos de 50. Ya veremos si yo también… Y si Linn decide que lo vende por 45, es el amo. Que lo vende por lo que quiera. Yo voy a intentar contestar a eso por lo poco. A ver, alguien puede pensar que yo estoy todo el día hablando con Linn y con Rofete y con Méndez y con Salvo. Es sentido común. O sea, la afición del Valencia no puede perder a Rofete ni a Salvo bajo ningún concepto. Punto uno. Punto uno por eso. Que si Salvo dice que no sale Otamendi por menos de 50, aunque lo diga Linn, no sale por menos de 50. Vale, pues ahora dice Linn, que es el dueño del 70%. Salvo sale por 40. Salvo coge y se va. Y si se va Salvo, y si se va Rofete, que es lo que algunos quieren, a partir de ahí yo diré, señores, si os pegan un atraco de mil pares de cojones, vale, a mí no me reclaméis. Porque los guardianes del Sentiment estaban ahí. O sea, Salvo, ni le hace falta dinero, ni le hace falta categoría para si Méndez viene a imponerle tres jugadores. Y Rofete no quiere para decirme voy. Y Rofete, que es una persona de categoría, que no se ha quedado ninguna comisión de todos los fichajes, que es honrado la carta. Y historia de este club, pues son los que garantizan, y yo estoy muy tranquilo, mientras estén los dos, de que en Valencia no se vaya a hacer ninguna desfachatez. Otra cosa es que venga, cancelo por 15, y de aquí dos años digamos, Tejodoro y vale 40, o no vale un duro. Hemos perdido 15, pero eso se garantiza, eso pasa en todos los clubes. Yo hubiera fichado a Modric, hace 6 años yo me estaría jugando a la Champions. A los del Madrid que se han fichado de fútbol, si no se les lesiona a Modric, ganan la liga, ganan la Champions. Pero el engranaje les falló. Bien, en Valencia, de momento, salvo que se demuestre lo contrario, mientras esté Rofete y mientras esté Salvo, garantiza una no invasión de jugadores palanca o plataforma en la Valencia Club de Fútbol y garantiza seriedad. Y lo que hay que hacer es, en lugar de buscar una confrontación de guerra civil, es sentarse en uno, Salvo, Rofete, Salvans, Ayala y decir, a ver, tenemos estos 14 jugadores, ¿cuántos millones tenemos? 23, bueno, pues con 23 podemos de acuerdo, Nuno, ¿tú estás de acuerdo? Sí, sí, tú estás de acuerdo, ala, vamos a comer una paella, y ya está. Y eso es hacer patria. Desde el momento en que alguien intenta fraccionar una afición unida en el sentido de crítico deportivo e ilusionada es porque se supone que no estará haciéndolo bien. Bueno, o sea, si Salvo dice que por 50 y tal, y que Méndez no pinta nada en el sentido de decir, en este tema, que yo me he jugado la vida poniendo cláusulas, le he apretado a Gallá, ¿cómo voy ahora yo a bajar de Otamendi? Otra cosa es que venga el Manchester y le diga, yo te doy 20 por Otamendi y 30 por este jugador. Van Persi, por ejemplo. Ah, esto ya son 50. O mata. No, o sea, eran 48 y medio, pero, pero, eso de que Otamendi se va a ir por menos de 50 conociendo un poco a Salvo, ¿qué le diría la afición de Mestalla? ¿Qué le diría? Mira, tú eres un tirili. Mira, soldado y matié. No, los propios que apoyan ahora a Otamendi, o a representantes, esos que le calientan, los de siempre, esos serían los primeros que le tirarían a Salvo. Eh, presidente, míralo, míralo. Ahora sí que ha rebajado la cláusula de, vamos, no papá, no pinta nada a Salvo. Hay mucha hipocresía y las cosas no se dicen claramente, hablar clarito, hablar clarito. El día que Amadeo Salvo y Rufete no tenga las cosas claras, dirán, hasta luego, y no pasa nada en el sentido que, han hecho historia, pero ni Rufete se va a bajar los pantalones ante Méndez, ni Salvo tampoco. Dicho queda para los amigos de Méndez. Y Méndez es un gran intermediario que, si quiere apoyar a su amigo Peter Rimm, también puede traer magníficos jugadores que yo creo que ni Rufete, ni Nuno, ni Salvo se van a oponer a que estén en Valencia porque se van a hacer paquetes. Y su amigo no le va a atirar. Claro. Porque Méndez no ha conseguido ser el mejor agente del mundo. Esto es cuando, en el fútbol es cuestión de gustos. Si entre nosotros no nos ponemos de acuerdo entre yo traería un extremo, tú traerías a otro, tú otro y otro y todo. Pues a ellos les pasa igual. A Rufete le gustará uno, a Nuno otro, al otro otro y el dinero. Y el que no está emocionado en el acuerdo. Pero es que a ver, Rufete siempre es certa. Mira, Orban. Ahora el vindrío es perdeu, el fichar es perdeu, Mustafi, Otamendi, la renovación de Gaillard. Nos me voy a equivocar en el Zuculín. En Negredo. Es que es una sesión. Es que en otras épocas a Zuculín igual lo tendríamos fichado. Sí, pero en la parte de la red, en la parte de la red, todo lo que ha fichado, todo lo que ha fichado en Valencia. Tengo números, Rufete, 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 sé que es tan malo que algunos, algún cretino le dice tal y cual, 85 millones de euros de beneficio. Entre compras, más 85 millones. Oye chicos, que nos tenemos que ir y ya no salen los letreros. ¿Me podéis poner el vídeo y nos vamos dedicado? Menos, si usted no quiere nada más desde las redes sociales. Desde las redes sociales nada, simplemente. Hay debate, hay debate. ¿Quién a check? A check. ¿Quién a check? Eso es el sentido común. Ahora, si viene Keylor Rafa, si viene DGA, pues tampoco le vamos a hacer la ola. Pero está bien. Ponos el vídeo de la peña del sector 6, que estuvimos en el fenomenal, pero no, tú lo pasaste en el fenomenal. Nos trataron muy bien en la peña del sector 6, hizo el alfitrion Alex del Pus, que está aquí con nosotros. Y si quieres vamos a ver el vídeo y así. Venga, y con eso les dejamos, con el tegué deportivo después y mañana más información sobre el Sporting. Nosotros volveremos y recordad ese gran triunfo del Valencia Basket en Bilbao, sobre la bocina 70-71. Con un Rivas este final, ya estamos en semifinales, próximo rival, el imperio de la meseta. Digo, qué jarta de bacalao. Alá, sector 6, ¿no era buena? Les rodeo. Gracias por ver el video. La verdad que muy bien, este año es en Moncada, como podéis ver ha venido un montón de valencianistas, somos cerca de mil personas y la verdad que está siendo un día espectacular, el día acompaña y estamos muy contentos de que todo ha salido bien. Pues muy bien, estamos aquí de categoría, es el primer año que vengo, pero la verdad que voy a repetir muchos más años porque es muy chulo esto, nos ha pasado muy bien. Nos lo hemos pasado muy bien, la verdad es que mucho ambiente, mucha gente del Valencia, sobre todo muchos niños pequeños como el que tienes aquí a tu derecha jugando con el baloncito y están por todos lados. Y esto es lo que hace que el Valencia vaya creciendo y creemos que es lo que tiene que hacer la agrupación de Peña, fomentar estos tipos de actos. La verdad es que sí, el ambiente tú lo has visto como está, como todos los años. Este año se ve que con la Family Weekend ha ido un poquito menos. Pero bueno, normal, lo normal, sí, llevamos nueve fiestas con esta y esperamos el año que viene seguir y continuar con lo mismo y nada, empujar para adelante y seguir con la fiesta, que es lo que realmente nos mueve el valencianismo. Muy bien, muy bien. La verdad es que nosotros llevamos ya años viniendo y se pasa muy bien, mucha alegría, mucho valencianismo, que es lo importante, perdón. Y la verdad, con los niños, disfrutando a tope y pasarlo bien, que al fin y al cabo es lo que cuenta. Aquí mucha gente en tu pueblo te está saludando, mucha gente está feliz contigo. Aquí eres como una estrella. Bueno, eso ha sido a raíz del programa vuestro y luego también la temporada pasada en la radio que estuve también con con otros compañeros retransmitiendo el Valencia Club de Fútbol y bueno, soy uno más, o sea, no me las doy de nada. Estoy feliz y contento porque hay gente que me conoce, me aprecia y tal y bueno, espero seguir en esa misma línea. Muchas gracias a todos. También en el día de hoy se están reuniendo las peñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!